aquí estoy con otro vídeo más esté relacionado a una consola en el console de este ford f-100 y les voy a dar la idea cómo hacerlo al record yo grabé este vídeo hace mucho tiempo creo que fue más o menos en el 2010 y me pareció importante a el material que contiene y compartirlo con todos ustedes los que están aprendiendo esta pizzería en la vida y ahí es buena so you are you can make us in the console are scrap this video this is the old video and I was looking and I think it is very important for all of those one while learning about a poster to see how they can make us in the console from zero that's what I coin and share with you this video this video the quality of this video is not that good Berlin right now you can see clearly by later on I put the camera face into the sunlight and it doesn't look good I will try to blur all those like to live from outside or put something in there I think you will get the idea la calidad de este vídeo no es perfecta a pesar de que lo grabé en el 2010 hace mucho tiempo este ponía la cámara en frente al sol bueno si uno no hace las cosas uno nunca aprenda y va aprendiendo a través de que uno va haciendo las cosas puse la cámara así como más o menos contra la luz del sol y no se ve bien yo le voy a poner algo ahí lo voy a hacerle más o menos oscuro para que se pueda ver bien y el sol de entra y cuando de este en donde pegue el sol ahí no se ve bien ahí no se ve bien se ve bien feo y aquí tengo los pedazos de madera ya cada vuelta no hay que albergar esos pisces en 16 y si tú de dejar es para esto estar cover más difícil empezar a tapizar la que tengo el resto de la madera voy a cortar una pieza más y que usa a jigsotúcar a discut pueden usar ustedes una caladora para cortar esto y siempre hay que protegerse los ojos especialmente si es bastante madre lo que van a cortar proteja estás hasta la nariz pónganse una máscara y estoy utilizando una sierra circular de 6 puntos 5 pulgadas años en la casa circular show is fine point six point five a esa red y richie la marca richie se corta la madera antes de que ustedes empiecen a trabajar en lo que es la consola tienen que tener la idea before you start carlinda wood en los dos cándida tiempo de hacer de consul y hubiera tuvo a actuar leca a picture picture ha de tener con su volumen es finish aquí tengo la madera esto vuelvo a poner unos staple pone unas grapas la grapa que uso más o menos una pulgada y aquí tengo ya esta pieza de gratis para bajar mi hermano hizo la carpeta de este carro y aquí tengo ya esta pieza de gratis para bajar mi hermano hizo la carpeta de este carro y ahí la pueden ver ustedes yo quien sirve de él no tiene que ser muy muy pegado al asiento porque el asiento se mueve de enfrente hasta atrás el asiento el asiento es ajustable donde me dice en el consuelo all the way hidden to the seat because first you have to the customer had to put us the seat in a certain position when it's comfortable for him to drive so when the customer put us move the seat to that position you can make the center console exactly from a hidden or touching the seat the seat to the seat in the position in that position you have to ask him which is that you put the seat in that position when it's comfortable for you to drive because the golden tomato se en el console and then he has to move and then you can work basis on that space sí ride the road put a dos a cap holder y lo ponemos portavasos cromados esto es sencillo estas con de la es sencilla los portavasos son estos ahí van a ir y le puede hacer el hoyo si ustedes no tienen con qué hacer el hoyo pueden hacerlo con una caladora un chico yo lo voy a hacer van a ver cómo se hace por menos que tienen que hacer es sacar el centro porque tienen que dependiendo como el cliente quiere los portavasos del cliente los quiere alineados de enfrente hacia atrás o los quiere hacia los lados es así como lo van a poner y es así como ustedes van a hacer el ancho de la de la consola y luego poner uno en frente y otro atrás y siempre dejando espacio antes de ustedes hacerlo tienen que saber exactamente la medida del portavasos hay muchas medidas de portavasos al paso pequeño vasos grandes tazas y conforme a eso como ustedes de van a ser el hoyo before you canta hold the wood you have to know the fight or tap cap holder sólo de naturales en a half tres inches en son de la sol es muy soy yo has to know you have to make a whole basis on that side y aquí le estoy haciendo los ojos en el mequen de joven aquí soy catar tajona hoy con tocar y usia con intuición y saldixo hay java es pecho el saque tu cada pie da par en cadena y se va a si yo yo tengo una herramienta para cortar exactamente el boque este bocado de madera exactamente pero estoy usando una caladora porque yo sé que caladora casi todo tapicero tiene y pueden usar una caladora y fíjense en adicto y pico hay no a mozo da tipo de la interior al en abacar interior de hija disqueña tú como le voy a poner le voy a hacer algo de diseño para que no se vea esto todo liso todo plano hay con una medida con tu cara extra pisa aguda aguitas en lugar por plane en escuelo anda con eso hay en cariño exo piso mucho por el mundo say the way will me dice en el consuelo ver y le voy a poner espuma de un cuarto de escanear laica acuerda con el niño con ellos y de santa house la posición de reputada camara y si al look outside en reinado is nada works valerón wendasham camps está un árbol y los words pueden ver ahorita cómo se ve la claridad de allá afuera y esto que el sol todavía no ha bajado y está bajando eso es por eso de qué puse la cámara en una mala posición a disputa camana rompo 6 y así es como se aprende la troca la que le está haciendo la consola esa blanca que se ve ahí ahora le hago los hoyos no hay un momento en el trabajo inicio otro hoyo ahí porque le voy a poner un espacio el cliente quiere un espacio ahí de la altra Lady custom one that like a storage on there no es el club de la gente el club y el club a este es el venir que va a llevar ahí dices esta página del momento por el monte de gana por club no poner pegamento porque quiero que quede bien sólido y en que si pegamento en la parte de arriba no lo necesita pero lo poniendo más un poquito para que se tenga y a los lados lo voy a clavar a con tu preste por ondas hay en la zona en el pacto y estoy cortando piezas de material porque aquí esta pieza material yo la voy a tapizar perdón esta pieza de madera yo la voy a tapizar este es el lado de cita site que no lo das en el console pasaron want to look or plane hay nada cual es nada que es engrampando el vinil en la madera hayan esté por la vaina en la pista word rider iris pin y iris pain o tabulgó on the side votación del console y no más le voy a ingrapar la parte de arriba allí es que anapuré esté por ondas top side of the wood y esto aquí lo voy a ponerle pegamento y luego pone el silicón para que se detenga también lo pone los tornillos por atrás esto irá que disparó el corral y gea raider y ahí le estoy poniendo unas grapas como pueden ver ahí esa grapa no se va a necesitar de ver y ahora lo que voy a hacer es ponerle pegamento y jala la navego en polé ahí le puse una pieza de cartón negro de un octavo y es pura a water proof black por hinder y que estar esa compañía ese es un compartimiento y aquí como le puse el pegamento estoy pegando lo que es el vinil en la madera el pueblo raider en nava y en making sure data pisa final este que son en ver y no sé si se han dado cuenta que el sol ya está adentrando directamente se ve la sombra de uno y eso hace que no se vea bien ahí por eso es que le puse esa parte ahí para que no se vea demasiado claro hay explorar la sección de vídeo picas de san y se está algo intro en yo que se da echar a onda table por eso le puse eso porque se ve muy claro se ve muy muy feo pero les estoy compartiendo esta información a ustedes hay en chevent y esa vídeo y yo o los jugáis la huella que sí don pay attention toda cual era de vídeo no le pongan atención a la calidad del vídeo fíjense en el trabajo si es que les da ideas a ustedes si el propio que eran yo hay día hasta poino de espíritu y si se ha vencido y me dicen vídeos habéis ching en la vivienda por sitio ahora hay apuesta cámara a 20 y una lápiz casa saben leer en el ns en el estilo si se han fijado en los vídeos recientes que he sacado con la posición de la cámara la ha cambiado mucho porque he aprendido y sigo aprendiendo a diario si yo no hubiera hecho esto si yo no hubiera puesto la cámara en esa posición no me he dado cuenta de que el vídeo hubiera salido feo que la calidad del vídeo hubiera sido pésima pero espero de que me agarren la idea en cuanto a esto que es lo más importante y ahora cuando el sol está adentrando muchas veces lo que hago bajo la la puerta un poco la no hay no responda sanisco entonces de insertan a si son time of the year de san es que imposición segunda san es going down en el gil y monday a un buen que no hay clave a favor y doctor de agüedas san y fritas han activo en truva nada macho esto lo que está haciendo es ponerle muchas estrés por la mucha grapas acá pueden hablar estoy por ahí de él y yo que si de piquita no pueden ver la gran diferencia ahorita como se ve el asiento de este troque tengo un vídeo en cuanto al asiento como lo hice lo hice en la noche i got a video of all these are six base base it I made it during the night and I have I had a video in this public it is public the center console it wasn't I didn't have a video but I found this video the war and pull in my voice in upload and share it to all o yo el asiento de esta troca de esta práctica está en youtube en cuanto al proceso de cómo se hizo si quieren verse cómo es que se hizo ahí lo tengo en el canal de youtube lo que estoy haciendo y es un pedacito de madera para el compartimiento que va a llevar ahí guardiando en el baile de risa me quien da libro actor access chuta con fan que hasta costa me van a comprarme en el like stories las stories de fin que siguen esto es antes la buena y me que en latín y lo que estoy haciendo es dejándole poquito hasta estar seguro de que calce bien ahí y esa puerta tiene que quedar un poco flojita porque porque cuando se tapice el gruesor del baile del vinil hace que quede a la medida dale doctor access y hat to be light luz white luz pico buena y puta vaino buena y rap with vaino vuelme que la fit no type perfect en que se distinta y will a cada vino para cortar lo que es el vinil si queda muy apretado no hay que quede muy apretado y ahí la tengo ya dejar el raid del sonado el momento de estar en la tendencia por diva with vaino this vaina y sanais vaina el estrecho a la irisna black delante para eso es la este va en vinil estira mucho no es uno que se le conoce como black delante no es ese pero es muy similar y le voy a poner este la pistola que tira aire caliente nomás para asegurarme de que no quede lo más planito posible y esto me he hecho la dispara exacto diflar espacios y aquí estoy viendo de que si de entra y sale fácil y que invadí camado y si les sodas ya está guay guane pero lo que hago le pongo una pieza de madera de vinil acá este tema dispendió los bailes de raya pure money can be black que envíe ni color hay preferido por la y plan o das en color de material y le corto old access material a esa pieza de madera lo que le voy a poner atrás para que no se vean las estés polvo poner algo ya de último se va a ser lo último más para que no se vea la vean as a staple our area extra piece material to cover those staples and that a piece of wood aquí lleva un velcro like going to put a piece of velcro right there and right there and no no cubre el velcro y donde le voy a poner algo negro y y y Gracias. Lo traigo a la mesa. Y lo que quiero hacer es ponerle este nada ahí. Le quiero poner esta como esta agarradera a este botón. Para jalarlo. Esto sirve nomás para jalarlo. Y aquí lo tengo ya. Me falta nomás que tapar el assist tape. Pero ahí tienen ustedes la idea. You have the idea. Y ahí está. El cliente tiene el compartimiento de acá. El compartment. Y que se viva tu historizante. Y ahí está la cena console. Pueden verla ahí. Ahí está terminada. Les pido una disculpa a la actualidad del video. No es como la que yo esperaba. Pero este video lo tomé en el 2010. Y me pareció como lo mencioné antes. Es importante compartirlo con ustedes. En los videos recientes. Ustedes pueden ver la calidad de los videos. Ahí está la consola. Todo esto quedó muy bien. Y lo que falta ahora es ir a poner el carro. Si vende que tiene ese panel de esa pieza de madera que le da mucha vista. Y eso que se deja la carta wood panel in there in the make a big tiffen. Y ahí les comparto el video. Sorry for the quality of this video. It's not like the way I want it. But I found this video. And I have the... How do the process of the seat. How you can make the seat. I have it on video. And that video is public. So now you will have the center console. Public too. Thank you for watching this video guys. And see you in the next video. Gracias por ver este video. Los veo en el próximo video. Ciao, ciao. Gracias. 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 Gracias.